Larry Dominic, presidente de Cicero, el Comité Cultural Mexicano de Cicero y Telemundo Chicago presentan su tradicional posada navideña en Cicero. Jueves 13 de diciembre en el Cicero Stadium. Habrá juegos, rifas, regalos, comida, juguetes, payasos, música en vivo, bailables y mucho más. Presentación especial de Cazadores y DJ La Loquera. Además, Omar Sánchez y Diana Reyes. Tomándose fotos con Santa a las primeras 100 familias. Entrada y estacionamiento gratis. Invitan las siguientes firmas. ¡Gracias!